Hola amigos de ESPN, mi nombre es Alex Villarreal y bueno, estamos aquí desde el Omni Hotel donde se llevó a cabo una comida de medios de los Texas Rangers y vámonos con Elenor Nenas, que nos tiene a Robinson Chirinos y nos va a hablar de lo que se viene para la temporada 2016 de los Texas Rangers Bueno, Chirinos, se acaba el año, estamos haciendo las fiestas con la familia y todo lo demás pero, ¿qué esperamos para los Rangers y para Chirinos en el 2016? Dejando este año, que creo que fue un año de cosas grandes para el equipo yo creo que fue un año que logramos alcanzar muchas cosas, pasar a la post temporada ganar la división, que teníamos años que no lo hacíamos y bueno, en mi persona, dejar lo malo del 2015 yo creo que fue un año, lamentablemente, de la lesión que me impidió poder jugar muchos más juegos y ayudar al equipo de otra manera, pero con mucha expectativa, muchos sueños preparándome tremendo para el 2016 y pidiéndole a Dios que me pueda dar la oportunidad de estar sano todo el año y poder jugar más de 100 juegos y contribuir para regresar de nuevo a una post temporada y con el favor de Dios ganar un campeonato Hablando de ánimo para el 2016, ¿qué se siente que Deños, hablando con muchos agentes libres como receptores no firmó a ninguno, dijo es suficiente lo que tenemos con Robinson Chirinos y nosotros buscamos un receptor que sea el suplente, porque Chirinos va a ser nuestro titular en la próxima temporada ¿Qué se siente? Una bendición, yo creo que es algo que soñé desde niño, estar en las grandes ligas y jugar a diario y poder tener el respaldo de la oficina, de que confían en mí, lo que puedo hacer por esta organización me llena mucho de orgullo, pero también de compromiso yo creo que es un compromiso de mi parte de seguir ayudando a los lanzadores seguir ayudando a esta organización a alcanzar los sueños y logros que tiene entonces, la preparación, yo creo que la preparación, la comunicación con todos los muchachos es fundamental y esperamos que el 2016 sea un año extraordinario para todos La lesión que tuviste fue, es muy extraña por el receptor, el lado izquierdo, el hombro, es muy extraño ¿Cómo estás de esto para el próximo año? Ya lo dejamos atrás, como lo dijiste, una lesión que es poco, no solo en los receptores, en los béisbolistas es algo que no pasa mucho, el doctor Landru, que tuvimos la oportunidad de hablar con él y Máster aquí, han visto dos casos en toda su carrera pero bueno, cosas que pasan, que tenemos que lidiar con eso como profesionales y como te dije, dejar eso malo atrás y ver a las cosas buenas que vienen para el 2016 Ahí quedó el reporte de la entrevista con Robinson Chirinos Mi nombre es Alex Villarreal, reportado por ahí, ESPN ¡Gracias! 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 ¡Gracias!